Buenos días, un saludo a todos los seguidores, amigos del blog y a todos los suscriptores en especial. Mire, hay patologías psíquicas también, lo mismo que las hay físicas, que son más de hombres o más de mujeres. La patología que clásicamente se ha llamado histérica es más propia de mujeres, la patología obsesiva clásicamente es más propia de hombres. Hoy quiero hablarles de nuevo de la patología histérica femenina y hacer hincapié en una cosa que creo que a veces se olvida un poco. Mire, normalmente se habla de la patología histérica femenina desde un punto de vista edípico, del complejo de Edipo, de la relación triangular padre-madre-hermanos, padre-madre-hijos, padre-madre-hijos. Bien, pero en la patología histérica hay algo importantísimo y yo diría capital que sucede antes de eso, antes de eso. Sucede en las primeras relaciones que una niña tiene con sus padres, con su madre. Mire, estoy ahora hablándoles con un caso en la cabeza, voy a llamarle el caso A. Bueno, el caso A. Una señora que ahora tiene 50 años. Esta señora ha estado casada, ahora está divorciada, ha tenido otros hombres en su vida, ha trabajado en un... es una profesional de la sanidad, etcétera, etcétera. Bien, esta señora de niña se encuentra con el panorama siguiente. Se encuentra con una madre que ella le llama literalmente una panfila. Panfila. Panfila es una persona así como que ni chicha ni limoná, que ni pincha ni corta, que no tiene capacidad de decisión, que no tiene... que no tiene... que no es un buen modelo. Que no es un buen modelo. Ella lo dice literalmente y... y tengan un truco que esto es... decirlo es duro tener que decir esto para ella. Ella lo siente muy duro tener que decirlo. Ella dice que siempre ha odiado a su madre. Caramba, caramba, qué afirmación, ¿no? Qué afirmación más... más rotunda y más seria para que una persona le salga del corazón tener que decir eso. Pero ¿por qué? Porque tuvo una madre que no... que ni le daba afecto. Sí, que estaba por allí, pero que no tenía ninguna admiración, que no tenía ningún brillo. Y un niño necesita que una madre tenga brillo, que tenga pasión, que se entusiasme, que sea capaz de disfrutar con su hijo y con su hija, hablando, tomándola. Si es un bebé, pues cogiéndolo, cantándole, diciéndole esto que hace muchas veces. Ay, cuánto quiero a mi niña, tal, cual, cual. Eso. Eso es la pasión. Y esta mujer, la paciente A, nunca tuvo nada de eso. Nada. Nada. Para colmo, para colmo, para colmo, a los siete años, a los siete años, un señor... esto ya creo que lo hablé en otro vídeo, porque hablé un poquito de esta paciente en otro vídeo. Un señor está jugando allí en la calle con sus amigas y un señor ya muy mayor, de setenta, ochenta años. Le dice, oye, a ver, una de vosotras, ¿puede ayudarme a entrar en el patio? Es que está muy oscuro y yo no veo. Y el canalla de ese señor le mete mano ayer a la niña, en el patio, una niña de siete años, que aquello para ella era un mundo absolutamente descomunal y desconocido y la traumatiza para toda su vida, quitándole su inocencia y, sobre todo, ella me dice que de allí salió con la sensación de que había sido muy débil, se sentía muy culpable, se sentía muy mal y que no quería volver a ser nunca más en su vida. Lo dice esto, lo dice de una forma rotunda, rotunda, rotunda. Salí de allí con una sensación de que me habían engañado, de que habían hecho conmigo lo que quería y que no quería sentirme así nunca más en la vida. ¿Qué pasó? Que entre lo de su madre, que le hacía sentirse completamente impotente, con una impotencia radical, y lo de este señor, este canalla, la chica empezó a no querer ser débil. No quería ser débil. Y para no ser débil, quiso ser un chico. Quería ser un chico. Y empezó, no quería jugar ni a muñecas, ni jugar ni en los carritos, en los corritos estos que se hacen en los colegios, la niña hablan de cositas así más femeninas. Ella jugaba al fútbol con los niños, daba patadas, metía goles, empujaba. Quería sentirse fuerte. No quería ser como su madre. De ninguna forma quería ser como su madre. Y no quería ser tampoco como lo que sintió en aquel portal oscuro con aquel hombre canalla. Y entonces quería ser un chico. Quería hacer las cosas como un chico. Quería tener los ideas de un chico. Sobre todo ser fuerte, fuerte, fuerte. ¿Saben ustedes lo que hizo? Que cuando fue mayor, en un trabajo sanitario, era una persona, era un, ¿cómo le diría yo? Como un muro de fuerza. Todo era una formación reactiva. Como tenía tanto odio a ser débil, había construido sobre la debilidad una fortaleza. Una fortaleza. Y era tajante, lo hacía todo, podía con todo. Ocupaba un puesto además de cierta importancia dentro del escalafón sanitario de los diferentes grupos de personas enfermeras, médicos, etcétera. Bueno, y estuvo así muchos años, en un hospital trabajando. Así, con esa fuerza, con esa arrogancia, con ese nada puede conmigo ni nadie puede conmigo. Porque era una formación reactiva que ella había formado en relación a su debilidad, al odio que tenía su debilidad. Y ningún hombre hacía las cosas, todo lo que hacía cualquier hombre ya lo hacía mejor que él. Más rápido y mejor que él, que el hombre, en ese centro. Y entonces, claro, así fue transcurriendo su vida. Pero pasó una cosa. Fíjense, fíjense ustedes dónde se acabó eso. ¿Dónde se acabó esta historia? Esta historia se acabó que un día fue, con otro grupo de gente, a un lugar que había sido un matadero. Un matadero. Allí se habían sacrificado a miles y quizás millones de animales. Aquello olía a sangre, olía a muerte. Y esta mujer, allí, en aquel lugar, sintió su propia muerte, su propia debilidad, su propio fracaso. Empezó a recordar la debilidad con su madre. Empezó a recordar a su madre. Empezó a recordar al canalla este del señor que le hizo entrar en aquel portal. Empezó a temblar. Se desarmó. Todas sus defensas, todo lo que había edificado en torno a su debilidad, cayó por los ojos, como un cartillo que se derrumba. Y empezó a angustiarse. Y a partir de ahí, empezó a sentir una patología inmensa. De un miedo inmenso. De una debilidad inmensa. De una fragilidad inmensa. A veces no podía salir ni de su casa. Para nada. Tenía miedo. Miedo a todo. Temblaba. Lloraba interiormente. Lloraba interiormente. Ella lo dice así. Lloraba y llora interiormente. Por su vida. Por su vida. Esto es una personalidad histérica. Y fíjense ustedes lo que acabo de decir. Pasó otra cosa. Importantísimo. Su padre era una persona muy autoritaria. Muy autoritaria, pero brillante. Era un hombre decidido, autoritario, fuerte. Que decía sí, decía no. Y se enfrentaba a las cosas. Y resolvía los problemas. No era afectuoso. No era afectuoso. Pero sí era fuerte. Y ella admiraba a su padre. ¿Qué admiraba? Lo que ella quería para sí. Ser fuerte. No ser débil. No quería ser débil. No quería ser una niña débil. No quería tener esa mujer socialmente de una mujer débil. una mujer que está por debajo del hombre. Una mujer que es menos que el hombre. Una mujer que gana menos que el hombre. Que no puede hacer cosas que el hombre hace. No. Ella lo quería hacer todo lo que hiciera un hombre. Pero en aquel matadero todo cambió. Todo cambió. Fíjense ustedes cómo puede derrumbarse algo que se ha construido de una forma patológica. Ella admiraba a su padre. Porque su padre era fuerte. Y por tanto, se identificó con su padre. No con su madre. Se tenía que haber identificado con su madre porque ella era una mujer. Si su madre hubiera sido un buen modelo, ella se habría identificado con la persona de su mismo sexo. Que es lo correcto. Que es lo normal. Que es lo bueno. Pero ella odiaba a su madre. Odia a su madre. No la odiaba. La odia. ¿Qué pasó? Esto es en la fase anterior al Edipo. Todo esto es anterior al Edipo. ¿Qué pasó? Que entrando ya en esa fase en la cual ella se fue a su padre. Se fue al padre. Se fue acercando al padre por esa admiración hacia lo fuerte. Se retiró cada vez más de la madre. Claro. Ella se identifica con su padre. ¿No? Y no se identifica con su madre. Se desidentifica con su madre totalmente. Entonces, claro, admira a su padre. Es una niña buena. Una niña que quiere complacer a su padre. Es dócil, buena. Quiere complacerlo. Quiere tenerlo contento. Está como enamoradita de su padre. Lo ve así como con buenos ojos. ¿No? ¿Qué ocurre cuando una niña siente todo esto? Y no lo siente con su madre. Pues que se identifica, como digo, con su padre. Y entonces tiene desees. Puede tener fantasías. Fantasías infantiles. Incluso fantasías de tipo sexual hacia el padre. Sí. Puede tenerla. De tipo infantil, evidentemente. De tipo infantil. Pero puede tenerla. Puede tenerla. Y entonces todo el mundo femenino, todo el mundo que tenía que construir femenino dentro de ella en la identificación con su madre, en un proceso normal con su madre, no se construye. Y aquí viene todo el problema que dice Freud de la envidia del pene, de que la niña puede tener envidia del niño del pene porque considera que el pene es como un falo. Un falo es algo así a lo que se le da mucha importancia. Y por eso, y entonces Freud dice esto. Pero donde no se abunda tanto es en esta primera fase de la que he hablado, que es el principal drama, drama de la personalidad histérica femenina. Porque sí, luego en la triangulación, en el triángulo, cuando el niño va siendo un poco mayor y ya el niño va abriéndose cada vez al mundo, a su padre, a sus hermanos, a un ambiente más grande, a un ambiente triangular, donde ya está, como digo, esas tres columnas, padre, madre, hermanos, si la niña esta, la paciente A, se identifica con su padre y no puede ser una chica, no puede ser una mujer. ¿Por qué no? Porque no ha construido dentro su identidad femenina. Porque no se ha identificado con su madre. Y eso lleva montones y montones de experiencias en unos años de vida fundamentales, donde se construye lo principal de la personalidad de un ser humano. ¿Y qué pasa entonces con esta chica hoy en día? Porque está en terapia para curar, para poder sanar todo esto. Pero con una problemática inmensa, enorme, que ha hecho que su vida a partir, siempre, porque lo primero que construye era todo falso, era toda una construcción un tanto enorme, pero para esconder algo, esconder algo. Esto es muy frecuente, que construyamos cosas para esconder otras. Pero eso que está escondido, que está en el inconsciente, a veces revienta. Es como un pantano que revienta los muros y sale el agua y inunda toda una ciudad si la pilla por el medio y destruye todo lo que encuentra a su paso. Esto le ha pasado a la paciente A. Y ahora, ¿qué estamos intentando? Reconstruir todo eso, todo ese pasado, sobre todo esa primera parte, que es el drama fundamental de la personalidad histérica patológica. Y sobre esto quería hoy incidir, sobre esta primera parte. Porque a veces se habla mucho de la segunda, de la parte edítica. Que no digo que no tenga su importancia. Incluso hasta es posible que lo de la envidia del pene haya algo de verdad ahí. Y haya algo de verdad en el sentido de que la paciente como que se enamora del padre, que tiene ciertas fantasías, que quiere así como ser una buena chica, como estando como muy pegadita al padre, muy con él, muy en sus brazos, como una niña enamoradita de su padre con ese cariño, porque al fin y al cabo ese cariño no lo ha tenido con su madre, no ha tenido nada de eso. Y está sedienta, sobre todo está sedienta de cariño, de afecto, de atención. Pero la primera parte, ojo a esa primera parte, y lo digo a los profesionales de la psicología, que hablan de la histeria. Pero a veces no hablan de esta primera parte. Está por una parte que da... Yo he podido en los últimos años hacer un estudio importante de la personalidad histérica. Y creo que hace tiempo en algún vídeo decía que me costaba trabajo entender, pero decidí entenderla y puse manos a la obra. Y fruto de eso he hecho un trabajo muy grande durante los últimos años para entender y para poder decirle a ustedes, no solo basándome en este caso, sino en otros muchos, lo que les estoy diciendo hoy. Porque esto mismo que le digo de la paciente A, podía decirlo de la paciente B, de la paciente H y de la paciente X. Esto siempre se da con ciertas variantes en la personalidad histérica patológica. Y esto lo digo para ayudar a muchas mujeres que seguramente habrán tenido un problema similar a la paciente A y que no saben qué hacer con su vida. Bueno, pues esta paciente A está solucionando su vida en una terapia. Y no es fácil. No es fácil porque hay mucho que construir. Mucho que construir. Porque está casi todo derrumbado. Derrumbado. Como una niña asustada, llena de miedo, que no sabe qué hacer con la vida. Con 50 años. Pero se puede salir de ahí. Y se va a salir. Y está saliendo. Bueno, nada más. Gracias por su atención.